Bueno, señores y señores, vamos a presentar a nuestros próximos invitados, que aparte de ser nuestros próximos invitados son, tenemos la suerte de que son compañeros, colegas, amigos nuestros. Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a Carlos Segarra, los rebeldes. Bienvenido, Carlos. Pasa, pasa por aquí. Encantado de ser con vosotros de nuevo. Gracias. Además, te hemos pillado a mitad de la gira, ¿verdad? En mitad de la gira estamos, madre mía. En mitad de la gira y además... Está en mitad de la gira porque, fíjense, está sudando todavía. Estoy sudando, no, solo de pensarlo. De cogerlo de un concierto y lo hemos arrancado para que esté aquí con nosotros. Además, el disco nuevo de los rebeldes, a toque, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Eh, Carlos? ¿Qué más se puede pedir, te lo digo? Sí. Venga, vamos a... ¿Qué te parece si te pido algo especial? Sí, pero espera un momento porque yo tengo que decirle a la gente que el disco que acaban de grabar, no lo han grabado ni aquí en Madrid, ni en Barcelona, se han ido directamente a Memphis, es verdad, ¿no? Memphis, Tennessee, amigo. Sí, que antes me has contado unas cosas que ya habéis escuchado, ya habéis visto cosas de Elvis, Jerry Lewis... Sí, 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 ha sido muy divertido. Ha sido un poco de gira turística musical. Y te has traído esta guitarra, maravilla. Y te has traído otra cosa, esta preciosa guitarra, Gretz. De Memphis también, bañada en leche, como pueden ver ustedes. Efectivamente, a la guitarra. Bueno, pues yo, que sé que a mi compañero Juan le gusta mucho el blues, y a ti también, porque me he enterado, me he enterado, ¿eh? Os voy a meter en un aprieto a los dos. ¿Por qué no me improvisáis aquí una cosita? Venga, vamos a... ¿Con la armónica mágica? Sí. Venga, vamos a ser... Venga, pues casi ya. Siéntate aquí. Yo os hago unas voces. Voy haciendo unas vocecillas. A ver. Ay, 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 madre, qué disgusto tengo. Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Bien, Carlos, ¿cómo se llama el tema que nos vais a cantar? La canción se llama... Ella quiere más. Ella quiere más y nosotros también, señoras y señores, con todos nosotros... Los Rebeldes. Ella sabe lo que tiene que hacer y utiliza sus armas de mujer. Llega siempre a los que las demás, pues no le gusta dejar nada al azar. No importa quién ni cuándo ni dónde, mientras tenga algo que ganar. Siempre toma lo que le corresponde, aunque reviente. Ella siempre quiere más. Siempre quiere más. Ella siempre quiere más. Más, más. Siempre quiere más. Ella siempre quiere... Ella juega sólo para ganar. Los ojos juegan siempre a su voluntad. Sus labios pueden cambiar la verdad. Siempre hay un tonto que se deja engañar. No le importa quién ni cuándo ni dónde. Mientras tenga algo que ganar. Siempre toma lo que le corresponde, aunque reviente. Ella siempre quiere más. Más, más. Siempre quiere más. Más, más. Siempre quiere más Ella siempre quiere No le importa quién, ni cuándo, ni dónde Mientras tenga algo que ganar Siempre toma lo que le corresponde Aunque reviente Ella siempre quiere más Más, más Siempre quiere más Ella siempre quiere más Más, más Siempre quiere más En mi vida, la muneada, deseada por igual Acapar a las rosadas de la prima nacional Ella sabe bien que no tiene rival El mundo es suyo Pero ella siempre quiere más Siempre quiere más Ella siempre quiere más Más, más Siempre quiere más Ella siempre quiere más Siempre quiere más Ella siempre quiere más Siempre quiere más Ella siempre quiere más Más, más Siempre quiere más Que yo siempre quiero